El desafío es enorme, presentar un deporte muy poco conocido aquí, el rugby. En el país donde el fútbol es casi una religión, no es fácil convencer a los niños de las favelas, las zonas más pobres de esta ciudad, de que se unan para practicar una actividad física históricamente vinculada con los altos niveles sociales. Jugadores de rugby, personas que jugamos toda la vida al rugby, de alguna forma devolver un poco lo que el rugby nos brindó. Bajo la iniciativa Río Rugby es Nuestra Pasión, se juntan cada noche en las arenas de la famosa playa de Ipanema. Lo que más me gusta es atacar y pasar la pelota. Este proyecto privado está necesitando de apoyo financiero, por lo que buscan auspiciantes para que pueda seguir funcionando. Este proyecto va mucho más allá de la educación deportiva. Busca, entre otras cosas, contener a los niños en situaciones difíciles. Por ejemplo, si la madre de alguno está enferma, son los profesores los que se encargan de acompañarlo a la escuela y hasta de cocinarle. Las pelotas ovaladas son toda una rareza en estas playas. Y la mezcla de algunos niños de la llamada alta sociedad con los de las zonas más postergadas brinda una postal que se ve pocas veces. A través del rugby conseguir inclusión y conseguir integración de los chicos de la comunidad, porque el proyecto se ha integrado no solo por chicos de la comunidad, sino chicos que viven en la ciudad. Desde hace algunos años, a las favelas se las llama comunidades. Descripción más políticamente correcta, dicen aquí, que busca desasociar la imagen de favela con narcotráfico, crimen y violencia. Y a través del deporte, estos voluntarios tratan justamente de alejar a las nuevas generaciones de esas realidades. Me gusta mucho porque el rugby me hace sentir bien, me regala amigos, hace que alguien se preocupe por mí, me enseña a hacer actividad física, pero lo principal es la amistad, destaca Lucas, quien vive en una comunidad. Una tarea loable de los organizadores que merecen ser apoyada. No cuentan con las luces de los grandes eventos olímpicos, pero sin dudas merecen más que una medalla. En Río de Janeiro, Pablo Monsalvo, Univisión.